La concejala de Educación Rosa Martínez ha entregado hoy el premio del sexto concurso de cuentos de Navidad a la alumna de sexto de primaria del Colegio Público Miguel Hernández, Lucía Padilla Carrillo, que consiste en la edición impreso de su relato. La ganadora ha estado acompañada en el acto celebrado en su propio colegio por todos los alumnos de su curso y la directora del centro Manoli Bernabé. El cuento titulado Mi Navidad con un regalo especial fue el pregón de este año y Lucía la encargada de encender las luces de Navidad de toda la ciudad. Además, para su publicación ha sido ilustrado el libro por Nuria Ortuño Hernández.